Padre te doy tantas gracias por el privilegio que nos das de poco a poco ir conociéndote un poquito más Tu palabra Señor es la base Tu palabra Señor es el mapa Tu palabra Señor nos va instruyendo Por ello mi amado Dios esta mañana te rogamos que nos acompañes y nos instruyas a través del consejo que hoy estaremos estudiando Todo esto en el nombre de Jesús amén Puede tomar su asiento gracias muy amable Acompáñeme si es tan amable a San Juan capítulo 9 San Juan capítulo 9 Es la historia del ciego que recobra la vista con un milagro impresionante de Jesús Listo San Juan 9 Dice así A su paso Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento Y sus discípulos le preguntaron Rabí para que este hombre haya nacido ciego ¿Quién pecó? ¿Él o sus padres? ¿Puede decir conmigo esa frase porque va a ser clave Ni él pecó ni sus padres De hecho si gusta ya marcarla Respondió Jesús Sino que esto sucedió Para que la obra de Dios se hiciera evidente en su vida Mientras sea de día Tenemos que llevar a cabo la obra del que me envió Viene la noche Cuando nadie puede trabajar Mientras que yo Este en el mundo Luz Soy Del mundo Dicho esto Escupió en el suelo Hizo barro con la saliva Y se la untó en los ojos al ciego Diciéndole Ve y lávate en el estanque de Siloé Que significa enviado El ciego fue y se lavó Y al volver ya veía Sus vecinos Y los que habían visto Lo habían visto pedir limosna decían No es este el que se sienta a mendigar No es este el que se sienta a mendigar Unos aseguraban Si, si es él Otros decían No, no es él Sino que se le parece Pero él insistía Soy yo ¿Cómo entonces se te han abierto los ojos? Le preguntaron Ese hombre que se llama Jesús Hizo un poco de barro Me lo untó en los ojos Y me dijo Ve y lávate En Siloé Así que fui Y me lavé Y entonces Pude ver ¿Y dónde está ese hombre? Le preguntaron No lo sé Respondió él Hasta allí Esta es una historia Que nos muestra La grandeza De Jesús La misericordia La compasión De Jesús Jesús cuando veía A la gente hambrienta Se conmovía tanto Que de cinco panes De dos pececillos Los multiplicaba Con su poder milagroso Y les daba de comer Cuando Jesús veía A un leproso Le llenaba su corazón De compasión De misericordia Que sanaba Al leproso Donde quiera Que estuviese Y en esta ocasión Nos está mostrando El único ciego Del nuevo Testamento De los evangelios El único ciego Que está ciego Desde que nació ¿Cuántos años tenía? No sé Treinta Cuarenta años Pero este Desde que nació Está ciego A oscuras En tinieblas Sin ver Sin saber Donde cae Donde tropieza Sin saber Donde está el camino Donde está el bache Donde hay una piedra Aguantando las burlas De los niños El bullying Porque el bullying Toda la historia De la humanidad Ha existido Un ciego De nacimiento Hay dos enfermos Más de nacimiento Pero están en Hechos Uno Un paralítico En la puerta La hermosa Y otro Paralítico De las piernas En el capítulo 14 de Hechos Donde Pablo Lo sana Y la gente dijo Los dioses Han venido A visitarnos A la tierra Y le llamaban A Pablo Júpiter Y a Bernabé Mercurio Pero saben Que Este milagro Nos muestra Como Jesús Fue y sanó A una persona Que estaba ciego Que no veía Nada Ha entrado usted A una habitación Aunque sea En su casa Que está oscura Aunque conozcamos Bien Donde está La puerta Donde está El refrigerador Donde está El mueble De la sala A la mesa Usted entra Y algo pasa Este edificio Yo lo diseñé En un papel Donde iban Las paredes Los tamaños De oficinas Lo he trabajado Por tantos años Este edificio Entro con los ojos Cerrados Y sé donde está Pero yo me acuerdo Cuando entraba A mi oficina Todos los días A las cuatro De la mañana Oscuro 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 Y la luz No estaba En la puerta Sino del otro Lado Y yo abría Y ahí voy Caminando Porque ponían Una mesa En el puro Camino Una mesa De cristal Pesada Y yo Yo decía Por favor No pongan La mesa Ah sí 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 Y ahí ponían La mesa Por favor Cuando cierren Quiten La mesa De cristal Ya Ahora sí Ya no va A estar La mesa Y entro Al día Siguiente Campantemente A las 3.45 De la mañana Abro la puerta Y camino Hacia el foco Y santo Golpazo Que me pego Rompí el cristal Un cristal Grueso De esos Que compramos En Monterrey Estaba oscuro Cuando uno Está En las Tinieblas A este Le decían No es Este El mendigo Que ponen Todos los días A pedir Limosna Saben Que cuando Uno anda En tinieblas Uno se convierte En mendigo Y otros En mendigos Usted sabe La diferencia Entre mendigo Y mendigo Mendigo Es el que Pide limosna Y el mendigo El que no le da Está fácil ¿No? Real Academia De mi lengua Es el Diccionario De la Real Academia De mi lengua El que anda En tinieblas A oscuras Lo podemos Ver Con el Bastón Chipotes Por todos Lados El temor Que no se le Quita Nunca Perro Que le salga En el camino Un gato Una piedra Una cáscara De un plátano El temor Que nunca Se va Aquí está Un ciego De nacimiento Y Jesús Va directo Hacia él Cuando andamos Ciegos No dejamos De ser Méndigos Y limosneros Y a ver Quien nos puede Ayudar Como este Hombre El asunto Es que llega Jesús Y como Ya los Discípulos Conocían La historia Porque todos Los días Lo ponían En el mismo Lugar Era una Persona Muy conocida Jerusalén En ese Tiempo Era pequeño 800 habitantes Todo Todo Mundo Conocía Al pobre Ciego De nacimiento Y cuando Va llegando Jesús Los discípulos Le dicen A Jesús Maestro Rabí Quien Pecó Este O los papás De este Para que Naciera Ciego Quien fue Y Jesús Me encanta La respuesta Yo le pedí Si era tan Amable En repetirla Jesús Dice Ahí en el Capítulo Número 9 Verso 3 Ni Él Pecó Ni Sus Padres Respondió Jesús Quien Pecó Para que Naciera Ciego Él O sus Papás La Religión Judía La Religión Judía Decía Que Todo El Sufrimiento Era Causa De Pecado El Pecado Que Se Había Cometido La Religión Judía En el Judaísmo Decía Todas Las Enfermedades Vienen Por Culpa De Un Pecado Que Haya Cometido La Persona O Los Padres De Él Eso Decían Una Persona Que Se Había Contagiado De Lepra Es Un Pecador Una Persona Que Se Había Contagiado De Catarro Es Un Pecador Una Persona Que Se Había Contagiado De Algún Tipo De Dolencia Cojo Ciego Paralítico Es Un Pecador Entonces Los Religiosos Se Apartaban De Ellos Porque Eran Pecadores Algo Así Como Causa Y Efecto Causa El Pecado El Efecto La Enfermedad Así Es Que Los Apóstoles O Disípulos Todavía Disípulos No Eran Apóstoles Todavía Querían Aprender Y Van Con El Maestro Jesús Y Le Dicen Maestro ¿Quién Pecó? Este O Sus Papás Y Me Encanta Que Jesús No Era Religioso Jesús No Vino A Representar Ninguna Religión Jesús Les Dice No Pecó Ni Este Ni Sus Papás Esto Es Para Que La Gloria De Dios Sea Vista En La Tierra Yo Me Doy Cuenta Que Nosotros Tenemos Que Aprender De Esto Así Es Que Jesús Escupe En Tierra Fíjese Nomás Que Milagro Hace Jesús Tan Raro Escupe Y con La Saliva Y la Tierra Hace Lodo Agarra El Lodo Hace Una Bolita Y se La Pone De Un Lado Se La Pone Del Otro Y le Dice Ahora Ve y Lávate En El Estanque De Siloé Siloé Significa Enviado Un Estanque La Obra De Construcción Más Costosa Del Mundo En La Antigüedad Es Un Río Un Río Que rodea La Ciudad De Jerusalén Pero Cada Vez Que Venían Los Enemigos Envenenaban El Río Y Envenenaban A Jerusalén Entonces El Rey Ezequías Hizo Un Hoyo Sobre La Roca 70 Metros De Profundidad Imagínense 70 Metros De Profundidad A Pico Y Pico Instrumentos No Había Hicieron Un Hoyo Profundo Y Luego 580 Metros Hacia Dentro De La Ciudad De Jerusalén Y Ahí Volvieron A Abrir El Túnel Y El Agua Entró Por Ahí Y Salió Se Convirtió En El Estanque De Siloé Siloé Significa Enviado Porque El Agua El Líquido Fue Enviado Desde Afuera Lo Enviaron Hacia Adentro De Jerusalén Y Allá Fuera Taparon El Río Taparon Con Piedras Se Acabó El Río Ahora Estaba A 70 Metros Venían Los Enemigos De Israel A Envenenar El Lago Y El Río Y Dónde Quedó No Hay Río No Hay Río No Hay Río No Sabían Que Adentro De Jerusalén Había Agua Y Agua En Abundancia Gracias A Una Obra Portentosa Del Rey Ezequías 580 Metros Así es Que Ese Estanque De Siloé Un Estanque Me Ha Tocado Estar Ahí Dos Tres Veces Es Un Estanque De 70 Metros Cuadrados Siete Por Diez Aproximado Se Ha Convertido En Una Alberca Ahí Chacoteaba La Gente Era El Lugar Público Porque Todos Descendían Allí Para Tomar Agua Y Llevar Agua Era El Lugar Más Lleno De Gente Jesús Le Dice Al Ciego Ve Y Lávate Al Estanque De Siloé Que Todo Mundo Vea No Le Dijo Ve Y Échate Agua A Tu Casa Vete Al Estanque Donde Está Lleno De Niños Niños Que Se Están Bañando Mujeres Que Están Lavando Ropa Lleno De Familias Tomando Un Día De Campo Ahí Está Lleno Ve Al Estanque De Siloé Y Te Lavas Y Ahí Va El Pobre Ciego Cuántos Pasos Dio Por Debajo Son 580 Metros Cuántos Con El Lodo Será No Será Será No Será Será No Será Tendré Vista No Tendré Vista Lo Que He Oído De Jesús Es Cierto O No Es Cierto Funcionará Conmigo O Conmigo No Funciona Por Fin Llega Y Agua Te Quita El Lodo Y Empieza A ver Imagínese Los Gritos Imagínese La risa Las Cargas El Llanto El Chacoteo Y Toda La Gente Viniendo A ver No Es Este El Mendigo Aquel Que Siempre Lo Echaban A A Pedir Limos No Hombre No Es Mira Qué Alegre Está Esto Y qué Bonitos Ojos Tiene Pispiretos Debe Ser Tapatío No Si Si Es No No Es Se Le Parece Y El Grita Si Soy Si Soy Yo Era Ciego Nací Ciego Ahora Veo Gracias A Jesús Está Gritando El Ciego Y van Y le Preguntan Bueno Qué Pasó Ese Hombre Es De De Veras Ese Hombre Si Rompe Quebranta Las tinieblas No Importa Si Tienen Veinte Minutos Esas Tinieblas O Toda Tu Vida Ha Gobernado Tu Casa Las tinieblas Cuando Cuando Llega Jesús Entra La Luz Si Me Encantan Dos Tres Cosas Aquí Verso Cinco Dice Así Mientras Esté Yo En El Mundo Luz Soy Del Mundo Jesús Les Dijo Yo Soy La Luz Del Mundo El Que A Mi Viene No Andará En Tinieblas Jamás He Estado Hablando De La Ceguera Física Pero Hay Ceguera Espiritual Hay Ceguera Emocional Hay Ceguera En El Alma Ha Entrado Y Vivido Usted En Ese Cuarto Oscuro Del Miedo Ese Cuarto Oscuro De La Depresión Ha Estado Usted Algún Tiempo En Ese Cuarto Oscuro De De La Baja Autoestima Ha Estado Usted En El Cuarto Oscuro Del Menosprecio Del Remordimiento De La Falta De Paz De La Falta De Vida De La Falta De Alegría Ha Estado Usted Oscuro A Lo Mejor Estoy En Un Quirófano Bien Alumbrado Por Fuera Pero Por Dentro Hay Unas Tinieblas Ha Estado Usted Por Ahí No Importa Si Estas Tinieblas Vienen Sobre Su Vida Desde Que Nació En Un Momento Vamos A Hablar De Jesús Para Que Venga Y Entre Y Alumbre Toda Tiniebla En Su Vida Y En La Mía Eso Vamos A Hacer Jesús Sana A Este Hombre Y No Lo Llam Pecador La Ley Judía Si Es Que Es Un Pecador Mira Mira Te aseguro Te aseguro Que es Un Pecador Saben Que Hoy en Día Seguimos Con La Misma Regla El Mismo Judaísmo Religioso La Religión Siempre Siempre Anda Buscando A quien Culpar Siempre A quien Juzgar No Podemos Ver Alguien Que Se Mete En Un Problema Que Andarás Haciendo No Podemos Ver Que Caiga En algún Lío Que Pecadotes Andarás Cometiendo No No Pecó Él Son las Circunstancias De las Tinieblas Que Hay Alrededor De la Vida Del Ser Humano Quien Pecó Yo Me Acuerdo Toda La Niñez Que Yo Fui Religioso Por Mis Padres Por Mis Familiares Mis Tías Monjitas Mi Tío Sacerdote Bueno Tantos Años De Monaguillo Por eso Tengo Esta Cara De Santidad Monaguillo En Mexicali Monaguillo En Querétaro Pero Todo Era Pecado Todo Era Pecado En Una Ocasión Iba Caminando Con Mi Tío A Una Misa Que Él Tenía Que Dar Y Voy Viendo Una Queretana Cuida Tus Ojitos Que No Pequen Ay Cuando Le Dije Pero Por Qué Tío Cuida Tu Boca Que No Peque No Todo Era Pecado En La Religión Si Yo Iba Al Baño A Ventilar Porque Había Dejado Pecado Ahí Que Que Se Vaya El Pecado Porque Me Van A Regañar Por Todo Me Regañan A la Hora De Comer Yo No Sé Cómo Le Iba Usted Con La Religión Con Sus Papas Pero Dejar Comida Pecado Aprende Allá En Biafra Y En La India Que No Tienen Que Comer Y Tú Menosprecias Andas Pecando Que La Canción A Comer Y si Pedía Más Cuidado Con El Pecado De La Gula Cuántos Están De Acuerdo Con Lo Que Estoy Hablando O Más Tiene Una Idea Ah Qué Bueno Todo Es Pecado Todo Todo El Hablar El Ver El Oír Todo Era Pecado Pero Saben Qué Es La Religión Jesucristo Dice La Escritura Conocerán La Verdad La Biblia Y La Verdad Los Hará Libres Y Serán Verdaderamente Libres Este Mensaje Tiene Un Propósito Este Mensaje De La Historia Bíblica Tiene Un Propósito Que Usted Y Yo Vivamos Libres De Todas Las Tinieblas Que La Religiosidad Nos Ha Amarrado A Nuestra Vida Jesús Dijo En San Juan 8 31 Si Permanecen En Mi Y Mis Palabras Permanecen En Ustedes Conocerán La Verdad Y La Verdad Los Hará Libres Y Serán Verdaderamente Libres Fíjense Cuando Dios Creó Al Hombre El Hombre No podía Obedecer A Dios Le Le Dice De Todos Los Árboles Puedes Comer Menos De Este Y Ahí va Y Come De Ese Ha Oído La Historia Es Su Propio Testimonio Y El Mío Cada Vez Que Nos Dicen Que No Podemos Hacer Algo Ahí Vamos El Hombre Ha Sido Desobediente Toda La Vida Así Es Que Para El Tiempo De Los Cinco Primeros Libros De La Biblia Dios Les Dio 613 Mandamientos Para Que No Pecaran Tenían Que Lavarse Las Manos Tenían Que Cuidar El Sábado No Podían Trabajar Tenían Reglas Que Vestirse De Una Forma No Podían Cortar Sus Barbas No Podían Cortar Sus Patillas Las Mujeres Tenían Que Ponerse Vestido Y Los Hombres Un Gorrito Llamado Kipa Un Cinturón De Piel En El Pecho Leyes Y Leyes Y Leyes Y Podían Comer Tal Cual Y Esto Pero No Podían Comer Esto Y Esto Y Leyes 613 Leyes ¿Sabe Cuántas Leyes Violaron? Usted Estaba Ahí Todas Todas Entonces El Quiero Para Pagar Pagar Pecados No Pues Ya Le Dije Cosas A Mi Mamá Pecado Le Dije Cosas A Mi Papá Pecado Odía Mi Hermano Pecado Me Enojé Con El Otro Y Le Pegué Pecado Pobres Corderitos Y Chivitos Estaban Acabando De Tanto Sacrificio Y Sacrificio Por El Pecado Viene Moisés Y Dios Mismo Escribe En Una Tabla En El Monte Sinaí Los Diez Mandamientos Dios Le Dice Moisés Aquí Están Diez Mandamientos Olvídense De Los 613 Imposible Cumplirlos Aquí Les Dejo Diez Con Estos Si Pueden Que Creen Que Paso Pues No No Se Pudo No Se Pudo Primer Mandamiento Honra Al Señor Tu Dios No Te Inclinarás Ni Adorarás Imágenes Y Pácatelas En México Puras Imágenes Pura Idolatría Pura Hechicería No Se Pudo Entonces El Hombre Vivía En Pecado En El Antiguo Testamento Siempre El Hombre Vivía En Pecado 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 613 Mandamientos No es imposible Vienen 10 Imposible El Hombre Vivía En Pecado Por Es Que La Religión Judía El judaísmo Enseña Que Todas Las Enfermedades Dolores Tristezas Pobrezas Eran Consecuencia De Haber Andado En Pecado Tantos Mandamientos Bueno Jesús Viene En El Nuevo Testamento Y Dice Muchachos Les Traigo Buenas Noticias Un Nuevo Mandamiento Les Doy Olvídense De Los 613 Olvídense De Los Diez Mandamientos Ahora Les Voy A Dar Única Y Exclusivamente Dos Amarás Al Señor Tu Dios Con Toda Tu Mente Con Toda Tu Alma Con Todas Tus Fuerzas Y Con Todo Tu Corazón Y a Tu Prójimo Como A Ti Mismo Podrán No Pues Así Pues Sí Así Pues Sí Ya No 613 Ya No Diez Ahora Dos Es Difícil Con Dos Es Difícil Con Dos Saben Que No Es Difícil Con Dos Cuando Yo Pongo A Dios No Importa La Religión Olvídense De La Religión Yo No Estoy Hablando De Metodista Adventista Bautista Luterano Católico Remono Y Nada De Eso Dos Mandamientos De Dios El Padre Amarle Que Él Sea El Rey Que Él Sea El Señor Que Mi Alma Le Ame Que Mi Mente Le Ame Que Mis Fuerzas Le Amen Que Él Sea Mi Dios Hoy Y Siempre Uno Y El Segundo Que A Los Demás Los Trate Como Quiero Que Me Traten A Mí Eso Es Todo Está Difícil No Pero La Religión Quiere Mantenernos En Los 613 Mandamientos Pasados Echaste Una Mentira Culpa 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 Por Mi Grande Culpa Culpa Soy Pecador Soy Pecador Soy Pecador Soy 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 Pecador Soy Pecador Hasta Porra Le echamos Verdad El Pecado No No Si usted Ve a Una Muchacha Hermosa Que Obras Ha Hecho El Señor Pero Usted Dame A Dios Y No Haga A Los Demás Lo Que No Quiere Que Los Demás Hagan Con Usted Eso Es Toda La Ley Por Eso Es Que Ahora Podemos Caminar Libres Del Pecado Por Eso Es Que Jesús Le Dice A Este Quien Pecó Este O Sus Padres Ni Este Como Va A Pecar Este Que No Se Ha Podido Mover En Toda Su Vida Está Ciego Él No Pecó Ni Sus Padres Este Problema Es Para que La Gloria De Dios Se Vista En Él Te Han Condenado De Esto Te Han Condenado Del Otro Te Han Juzgado Por Aquí Te Han Criticado Por Acá Mándalos Por Un Tubo Y Ahora Dale Tu Vida Al Rey De Reyes Y Él Te Hace Verdaderamente Libre Así Fácil Fíjese Que A Este Ciego Ahora Con Vista Lo Mandan Llamar Los Religiosos Tráiganlo Tráiganlo Y Le Hacen Un Juicio A Ver Eres Tú El Ciego Si Si Soy Yo Pero Ahora Veo Y Como Se Te Abrieron Los Ojos Pues Jesús Escupió Y Soló Y La Historia Y Ahora Veo No 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 Puede Ser Cierto Tú Has sido Pecador Toda Tu Vida Tu Naciste En Pecado Tus Padres Eran Pecadores Toda Tu Vida Está Llena De Pecado Como Dios Te Va A Pasar Un Milagro O Yo No Sé Yo Lo Único Que Sé Es Que Antes Yo Había Sido Ciego Y Ahora Veo A ver Que Vengan Los Papás De Este Hombre Y Ahí Vienen Los Papás Pero Imagínese Con Miedo Porque Se Están Enfrentando Contra La Jerarquía Más Alta Del Judaísmo Es Ese Su Hijo Señora Señor Si Nació Ciego Si Como Fue Curado Pregúntenle A El Ya Tiene Suficiente Pregúntenle A El Y Es Que Les Daba Miedo Iban A Ser Expulsados De La Sinagoga Judía Expulsados Lo Que Ahora Sería Excomunión Y Jesús Este Hombre Dice Miren Yo No Sé Que Habrá Hecho Pero Yo Era Ciego Y Ahora Veo Y Yo Sé Una Cosa Que Ese Hombre Tiene A Dios Porque Dios No Escucharía Alguien Que No Tuviese A Dios Como Este Hombre Y saben Que Hicieron Lo Expulsaron De La Iglesia Lo Expulsaron De La Sinagoga Me Acompaña Si es Tan Amable Capítulo 9 Verso 40 Algunos fariseos Ven Nada Ahora Porque Dicen Que Ven Están Son culpables De pecado Así es que Jesús Quiere ser La luz La luz Que alumbra Nuestra vida En San Juan Capítulo Número 1 Dicen El principio Era el Verbo Y el Verbo Era con Dios Y el Verbo Era Dios Y luego Dice Esta luz Verdadera Venía Al Mundo Y la Luz Resplandece Y las Tinieblas No Prevalecen Contra Ella Hablando De Jesús Jesús Es la Luz Verdadera Acompáñenme A San Juan Capítulo Número 8 En el Versículo 12 Estamos En el Mismo Libro San Juan 8 Verso 12 Una vez Más Jesús Se dirigió A la Gente Y Les Dijo Yo Soy La Luz Del Mundo El Que Me Sigue No Andará En Tinieblas Sino Que Tendrá La Luz De La Vida ¿Cómo Ha estado Usted Cómo Se Ha Sentido Como Que No Sabe Qué Rumbo Agarrar Qué Decisión Tomar Como Que Las Tinieblas En Alguna Área La Económica Familiar Matrimonial Es Es No Sé Qué Hacer Me Siento Como En Cuarto Oscuro Yo Soy La Luz Del Mundo El Que Viene A Mí No Le He 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 Fuera Este Verso Que Acabo De Leer Verso 12 Yo Soy La Luz Del Mundo El Que Me Sigue No Andará En Tinieblas Sino Que Tendrá La Luz De La Vida Usted Y Yo Cuando Andamos De Religión En Religión No Dejamos De Andar En Puros Leyes No 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 Es Pecado 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 Pero Cuando Andamos Con Jesús Andamos A La Luz De La Vida Ya No Hay Tinieblas La Vida De Uno Qué Maravilla Qué Maravilla Esta Historia Cuando Jesús Les Dice En El Versículo Número 12 Yo Soy La Luz Del Mundo Fíjense Que Los Judíos Estaban Celebrando Una Fiesta En El Templo De Jerusalén Se Llamaba La Fiesta De La Iluminación En Esta Fiesta Usted Sabe Los Judíos Son Muy Fiesteros Fiesta De Los Tabernáculos Fiesta Del Pentecostés Fiesta De Las Cosechas Fiesta De Las Ofrendas Fiesta De La Iluminación Eran Fiestas De Una Semana De Dos Semanas Las Bodas Siete Días Esta Fiesta De La Iluminación Representaba El Dos Donde Dios Había Iluminado Alumbrado A La Nación De Israel El Pueblo De Israel Había Vivido 400 Años De Esclavo Oscuridad Y Oscuridad Y Oscuridad Cuando Viene Dios Y Los Libera Los Hace Una Nación Libre Ellos Festejan Con La Fiesta De La Iluminación Y Como Es La Fiesta De La Iluminación Ahí Les Va En El Templo El Templo Hagan De Cuenta Aquí Amistad Cristiana El Estacionamiento Era El Área De La Gente No Judía Los Gentiles Allá Todo Mundo Podía Ir Porque No Eran Judíos En El Auditorio Grande El Área De Las Mujeres Porque Eran Muchas En El Lobby Que Está Ahí El Área De Los Hombres Y Luego En La Entrada Ese Espacio Chiquito El Lugar Santo Y El Santísimo Ahí Y Jesús Ahora Está En El Área De Las Mujeres Y Allí Se Hacía La Fiesta De La Iluminación Esta Fiesta De Iluminación Era Abrir Las Puertas Y Tenían Cuatro Lámparas De Leña Pasaban Todo el Día Festejando Venían Gentes A Jerusalén Del Norte Del Sur Del Este De Todos Los Pueblos Se Llenaba Y Llenaban El Atrio De Las Mujeres Que Era El Lugar Más Grande Ahí Hacían La Fiesta Y Cuando Ya Estaba Bien Oscuro Ocho De La Noche Prendían La Primer Fogata Se Prendía La Luz En El Atrio De Las Mujeres Y Empezaba La Fiesta Dios Nos Ha Alumbrado Dios Nos Ha Dado La Luz Dios Nos Ha Dado La Vida Dios Nos Ha Dado La Libertad A Las Diez De La Noche Ya No Hay Nada De Luz Aprendían Prendían La Siguiente Fogata Ahora Eran Dos Fogatas Enormes Y Esa Luz No Solamente Alumbraba El Atrio De Las Mujeres Sino Que Alumbraba Todo El Templo Se Iba Por Las Puertas Y Ventanas La Luz Y Alumbraba El Área De Las Mujeres El De Los Varones Y Hasta El Lugar Santo Y Empezaba La Fiesta Otra vez Dios Es La Luz Dios Es Nuestra Lámpara Dios Nos Ha Escogido Nuestro Templo En Jerusalén Es La Luz Y La Fiesta Continuaba A Las Doce De La Noche Venía La Tercer Lámpara Y Prendían Con Mucha Leña Y Ahora Tres Lámparas Alumbraba No Solamente El Área De Las Mujeres El Área De Los Varones Sino La Luz Se Iba Por Las Ventanas Hasta Jerusalén Y Cubría Parte De La Ciudad Los Reflectores En La Ciudad De Toda La Ciudad Se Veía El Templo Y Empezaba La Fiesta Dios Es Nuestra Luz Y Alumbra A Nuestras Familias Y Alumbra Jerusalén Dios Ha Escogido Jerusalén Para Hacer La Luz Y La Fiesta Continuaba La Última Lámpara Tardaba Más En El Momento De Tres Y Media Cuatro De La Mañana Cuando Está Totalmente Oscuro Prendían La Cuarta Lámpara Y Ahora La Luz Salía Por El Atrio De Las Mujeres El Templo Jerusalén Y Se Esparcía Hacia El Norte Hacia El Sur Hacia El Este Y El Oeste Y Empezaba La Fiesta Dios Es Nuestra Luz Y Nos Ha Escogido A Nosotros Para Que Seamos La Luz Del Mundo Nosotros Somos La Luz Del Mundo Así Es Que La Religión Judía Ellos Creen Que Ellos Son La Luz Para El Mundo Y Festejan La Fiesta De La Iluminación Y En Ese Momento De La Fiesta Cuando Todo Está Prendido Llega Jesús Y Les Dice Yo Soy La Luz Del Mundo O Lo Quieren Matar A Pedradas No No Querían Matarlo Jesús Es La Luz Del Mundo Jesús Es La Fuente De Vida Bien Ya llevo 40 Minutos Quiero Quiero Darles Cuatro Llaves Rapidísimas Número Uno No Aceptes Condenación De Pecador Si Jesucristo Es Dios Y Rey En Tu Vida Si Tu Mente Te Dice Eres Un Pecador Si Tu Familia Te Dice Eres Un Pecador Si La Sociedad Te Dice Eres Un Pecador Si La Religión La Que Quieras Te Dice Eres Un Pecador Pero Tú Sabes Que Le Has Entregado Tu Vida Jesús Mándalos Por Un Tubo Y Empieza A Alabar Al Que Te Libera De Todos Tus Pecados Le No No Aceptes Tanto Juicio Religioso Pecador 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 No Es Cierto Solamente Dos Mandamientos Debes Cuidar Amar Al Rey De Reyes Y Cuidar Que Los Demás Sean Atendidos Como Yo Quiero Que Me Atiendan A Mí Que Fácil Verdad Segunda Llave No Condenes A Nadie Tú No Te Hagas Religioso No Seas De Los Que Chismean Y Juzgan Y Critican Trae Carrón Nuevo Sabe Andar Con El Chapo Vamos A Orar Se Me Hace Que Anda Con Otro Hay Que Orar Para Que Dios La Libere Porque Fíjate Que Unos Chismes Otototototes Déjame Que Te Cuento Pero No Le Platiques A Nadie Empieza La Crítica Y El Juicio Cuando Yo Juzgo Cuando Yo Condeno Cuando Yo Critico Soy Un Religioso Y Estoy Muerto En Mis Delitos Y En Mis Propios Pecados ¿Cómo Voy A Juzgar ¿Cómo Dice La Biblia Que Cuando Yo Juzgo Alguien Soy Igualito Que Aquel Así De Fácil Hago Lo Mismo Llave Número Tres Me Faltan Dos Pide Con Todo Tu Corazón La Forma Más Sencilla Que Puedas Que Dios A Través De Su Hijo Jesús Ilumine Tu Vida Jesús Préndeme La Luz Ya Ya Quiero Estar Oscuras Ya No Quiero Que Mi Corazón Este Apagado Ya No Quiero Estar Soportando Tantas Tinieblas En Mi Alma Tanta Depresión Condenación Baja Autoestima Tanta Condenación Ya No Quiero Jesús Tú Eres La Luz Ven A Mi Vida Enciende Enciende La Luz Recuerdo Otra Vez El Caso Ese De La Mesa Que Golpe Medio Saben Yo Tenía No Sé Dos Meses De Haber Salido Del Yeso Me Fracturé La Pierna En Quién Sabe Cuántos Pedazos Ya Cuando Iba Caminando Se Me Cruzó La Mesa No Yo Pensé Que Iba A Ir Al Hospital Otra Vez Si Llegué A mi Oficina A las Cuatro De La Mañana Pero Nomás Para Acostarme En El Sillón Y Levantar El Pie Y Si Señor Sálvame No Quiero Hospital Otra Vez Sálvame Señor Todo Por Estar A Oscuras Todo Por Estar A Oscuras Dígale Con Humildad Señor Prende Mi Vida Diga Conmigo Señor Prende Mi Vida Dame La Luz Ya No Quiero Tinieblas Enciende La Luz Dentro De Mi Que Difícil Verdad Saben Que Yo Oro Eso Tantas Veces Al Año Cuando Voy A Meterme En Un Problema Que Tengo Que Solucionar Y No Sé La Respuesta Me Siento Oscuras Señor Guíame Guíame Tú Eres La Luz Que Enciende Y Echa Fuera Tinieblas Si tú Estás Esperando Algo En tu Vida Y no Llega No Te Sientes Como En tinieblas Señor Déjame Ver Para dónde Voy Déjame Ver Cómo Están Las Cosas Porque Porque No Quiero Darme Un Golpe Como El Señor Elizalde Más O Menos Cuarta Llave Y Última Nunca Escojas A Nada Y A Nadie Como La Luz De Tu Vida Solo Jesús La Nación Entera De Israel Estaba De Fiesta En La Fiesta De La Iluminación El Templo Es La Luz Del Mundo No El Templo Fue Destruido En El Año 70 Después De Cristo Vino El Emperador Tito Romano Y Por Querer Sacar El Oro Del Templo Hasta Las Piedras Las Removió Por Si Había Oro Escondido Y No Hay Piedra Sobre Piedra En El Templo Esas Lámparas Que Encendían Los Judíos Duraban Solamente La Noche Entera Y La Otra Noche Ya Estaban Oscuras ¿Quién Va Aguantar Una Hoguera De Ese Tamaño Con Tanta Leña Se Les Acababa Hasta El Año Que Entra Volvemos A Aprender Otra Muchachos Yo No Quiero Andar Alumbrado Una Noche Si Y Seis No Yo No Quiero Tener La Luz En Mi Vida Enero Y Febrero A ver Cómo Me Va Y Marzo Y Abril Y Mayo Yo Quiero Andar En La Luz Y Ese Es Jesucristo Jesús Es la Luz Verdadera Ahí Estaba El Pueblo De Israel Mi Templo Es La Luz Jerusalén Es La Luz La Nación Judía Es La Luz Y Jesús Les Dice Ni El Templo Ni Jerusalén Ni La Nación La Luz Del Mundo Soy Cuando andaba sin Cristo Cuanta depresión Cuando andaba sin Cristo Cuanta soledad Cuando andaba sin Jesús en mi corazón Cuanta tristeza Pero cuando vino Jesús a mi corazón Literalmente se enciende la luz Y lo que era tiniebla se vuelve luz Lo que era dolor en salud Lo que era amargura en baile Ese es Jesús Por eso este último punto El cuatro No escoja Nada Ni a nadie Como la luz para su vida Que sea Jesús Que sea Ni el templo más hermoso del mundo Los judíos decían que el templo de Jerusalén Y vaya era el edificio más hermoso del mundo No es La ceremonia religiosa más linda Tampoco lo es El artista pulano El santo perengan Ninguno La única verdadera luz del mundo Que alumbra y echa fuera las tinieblas Se llama Jesús Y es el hijo de Dios Acepte a Jesús En su corazón No importa la religión que usted quiera Y mantenerse en la religión que usted guste Ese no es el problema Usted puede ser adventista Bautista Lo que quiera Mormón Testigo Lo que quiera Pero que Jesús Sea su Señor Hay un tiempo para aceptar a Jesús En la vida Y a algunos se les va la oportunidad Dicen los sabios estudiosos Que mientras uno es niño El porcentaje de la gente que recibe a Jesús Es amplio totalmente 100% de los niños Que oyen de Jesús 100% que dicen Yo quiero a Jesús Gracias a Dios Por los niñitos Que hoy presentamos A Jesús Pero dicen los científicos Los psicólogos Que cuando el niño Pasa a los 16 A los 20 El porcentaje baja Ya empiezan a sentirse Machitos Ya empiezan a sentirse Autosuficientes Y de ese 100% Fum Y luego dicen los científicos Que cuando llega de los 20 A los 30 Fum Ya a los 30 Yo no necesito a nadie Yo tengo dinero Yo tengo mi título Yo tengo Ni a Dios Ya no quieren oír hablar de Dios Ya no necesitan a Jesús Ya están entre los 30 y 40 Y a lo mejor se les fue la oportunidad Y no se dan cuenta Que las tinieblas Les van a cubrir El resto de su vida Este es el tiempo De que Jesús Se siente en el trono De nuestro corazón ¿De acuerdo? Cierre sus ojos conmigo Y acompáñeme En esta oración Diga así Señor Mil gracias Por tu palabra La acepto Completa Reconozco Mi necesidad Y hoy delante de todos Como hombre valiente Abro las puertas de mi corazón Y te recibo Y te recibo Jesús Como mi Dios Como mi Señor Como mi Salvador Enciende mi amado Dios La luz Dentro de mí Echa afuera Todas las tinieblas Que han gobernado Mi vida Y gracias Señor Por la oportunidad Que me das hoy Amén Que Dios me los bendiga a todos Aplausos 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 Aplausos